Todas las calles nos matan, amigas nos matan, hermanas, no olviden sus nombies, por favor, señora presidenta. Te anquilas, por favor, por favor, te anquilas. Queremos por luchar lo que queremos, todos los nombies nos dan atentos como toda nuestra vida. Más a las chiquitas, así que ¿quién nos apoya? ¡Nosotias! ¿Quién nos apoya? ¡Nosotias! Luchamos por lo que queramos y nos dimos cuenta, presidenta, que hizo este dibujo. ¿De chiquita? Yo lo hice. Así que ¿qué tiene al despeto? Porque hay una carta detrás. Ah, es que una maldita vamos. Así que ¿quién nos apoya a las mujeres? ¡Nosotias! ¿Quién hacemos la comida? ¡Nosotias! ¿Quién limpia la casa? ¡Nosotias! Sí, sí, es cierto. A ver, ¿quién mantiene a la familia? ¡Nosotias! Así que ¿las mujeres para qué sirven? ¡Para tener todo en orden! ¡Mantenemos toda la familia! Así que a un fulano te apagan los ojos, no olvides sus nombres, por favor, señora presidenta. Y así es mucho, este fue el video de las mujeres. ¡Ah!